Ya te decidiste por una carrera. Te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. Los Pumas volvieron de Pensacola y se entrenan aquí, en Champagnat, en Pacheco, de cara a los dos amistosos que tendrán la semana que viene y la próxima. Luego de la práctica, atendieron a la prensa. Creo que es una nueva etapa, con jugadores nuevos en un equipo, con un entrenador nuevo, un staff nuevo, un capitán nuevo, así que eso es una nueva etapa. Pero sabiendo, creo que todos tomando muy a conciencia que es una etapa muchísimo más corta, porque en 12 meses empieza el Mundial, y tenemos que prepararnos todos juntos con la mejor actitud y con mucha confianza para poder construir de acá hasta el partido en Wembley. Desde que empecé a jugar al rugby, las decisiones hay que respetarlas. El entrenador de los Pumas siempre ha decidido el capitán. Daniel entró con su nuevo staff, ha decidido que Agustín sea el capitán y tiene todo mi apoyo, de acá hasta que me toque estar con esta camiseta, como siempre tiene que ser. Nosotros no buscamos la derrota digna, no la busco. Yo personalmente, te voy a afirmar, nunca busco una derrota digna. A los que más les duele perder, y te aseguro es a los jugadores, que son los que están ahí adentro, los que ponen muchísimo esfuerzo, ponen mucha energía, y no es lindo perder. O sea, a nadie le gusta perder. ¿Hay material? ¿Hay renovación? ¿Ves? Yo creo que sí. Creo que se vienen haciendo bien las cosas. La verdad que los ves a todos con muchas ganas, así que ahora hay que meterle. Hay que trabajar, hay que respetar decisiones, charlar lo que se tenga de charlar, pero tirar siempre para adelante y construir, construir y construir. Se viene algo muy importante en poco tiempo. ¿Qué faltó en la ventana de junio? Vos que no estuviste... La verdad que tenemos que mejorar la obtención, tiene que ser una toma de conciencia grupal, individual, desde el primer entrenador hasta el último jugador, porque hay que dar un paso adelante. No podemos seguir cayendo en el recurso fácil de decir, bueno, jugamos contra los mejores, es difícil. No. La obtención se trabaja, se laburan los detalles, y todos tenemos que tomar conciencia y mejorarlo, creo que es lo que estamos haciendo. Me parece que el equipo tuvo una actitud tanto ofensiva como defensiva muy, muy importante. Hace muchos años que venimos hablando de lo mismo y no lo terminamos de resolver. Me parece que es el momento para decidirse a tener una buena obtención y una buena disciplina si queremos rivalizar con los mejores. ¿Cómo se hace para proyectar este torneo? Porque enfrente están los mejores, y uno sabe que por ahí el objetivo máximo es llegar en el mejor rendimiento dentro de un año. Te digo la verdad, o sea, cuando sabes que te vas a enfrentar con Sudáfrica en Pretoria, no hay un día que no pienses en otra cosa. Porque el nivel de presión, el nivel de exigencia mental que te exigen los rivales no tiene comparación a cualquier otro rival que te hayas enfrentado, lo mismo con Nueva Zelanda y lo mismo con Australia. ¿Por qué? Porque está siempre esa sensación de que puede pasar lo que pasó en el año pasado. cuando lamentablemente se perdió por una diferencia abultada. Entonces, eso, eso te enfoca. Solo eso te enfoca. Y la obligación y la presión, y vamos a decir, la presión linda que tenemos de ponernos esta camiseta.